Bueno, primero que nada, tal vez este tip algunos de ustedes ya lo conozcan, pero sé que algunos no lo conocen, así que por eso quise compartirlo con ustedes porque yo la verdad lo acabo de descubrir hace poquito. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer pues es entrar al iPhone. Esta de aquí es mi Zuni, por si no la conocían, es tan bella ella. Lo primero que vamos a hacer es entrar a configuración, vamos a buscar en donde dice general y vamos a entrar donde dice almacenamiento y uso de iCloud. Y vamos a checar cuánto espacio de memoria tenemos, en este caso yo tengo 1.12 GB. Después nos salimos de esta parte y vamos a buscar la tienda de iTunes. Entramos en esta tienda y como pueden ver en esta tienda encontramos música, películas y tonos. Lo que vamos a hacer es elegir la sección de películas. En esta parte la verdad es libre, el punto es escoger una película, la que ustedes quieran. Por ejemplo yo voy a elegir esta que se llama La leyenda de la llorona. Y le vamos a dar en comprar, vamos a darle en comprar película en HD. Obviamente no la vamos a comprar, pero el iPhone nos va a creer que sí la vamos a comprar, así que le estamos echando una pequeña mentirita. Una vez que dimos en comprar nos va a aparecer esta leyenda en la que debemos introducir la contraseña de la cuenta que tenemos dada de alta en el teléfono. Pero en este caso no le vamos a dar en comprar porque si no pues sí nos va a cobrar todo eso, ¿verdad? Entonces le damos en cancelar. Una vez que cancelamos la compra nos salimos de aquí de la tienda y regresamos nuevamente a configuración. Vamos a entrar nuevamente a almacenamiento y uso de iCloud y vean, automáticamente me liberaron espacio y ahora tengo 3.39 GB. Yo la verdad no sabía por qué sucedía esto, pero leyendo un poco lo que puedo entender es que el iPhone te libera espacio para que puedas comprar la película. De hecho, este espacio que está aquí es el que requiere la película para que tú puedas hacer la compra. Entonces es por eso que en el iPhone se libera ese espacio, pero pues la verdad a mí se me ha ayudado mucho este tip. Sobre todo cuando de urgencia necesito espacio o algo, realizo esto y automáticamente me libera eso. Por arte de magia o no sé en realidad cómo le hagan, pero la verdad que nos ayuda bastante a los que tenemos iPhones con muy poca capacidad. Así que espero que les haya ayudado este tip. Fue un video súper cortito, pero espero les sea de mucha ayuda. Y sin más, nos vemos hasta el siguiente video. Chau!